Chicos, bienvenidos al circuito de Spielberg, bienvenidos a la primera carrera de el desafío de E-Racing ahora mismo, llegar a 3000 de E-Rating, queda un minuto para que empiece lo que viene siendo la Quali, así que atención porque estamos a puntito de empezar la primera carrera. Ahí tenemos ya a los pilotos rodando, se viene, se viene, se viene, uno de los momentos más importantes, así que atentos porque está todo preparado para liarla, vamos a la carrera ya. Estoy nervioso, eh, estoy nervioso chicos, en las apuestas podéis ver que hay mucha gente apostando, alguien apuesta por victoria, no me lo creo, no me lo estoy creyendo, hay gente que apuesta por victoria, no puede ser, eh, estáis un poquito engañados, eh, estáis un poquito engañados, yo no lo veo tan claro, pero bueno, a ver. Vale, quedan 3 minutos para que empiece. Chiridolfo se viene, 18 meses. Muchas gracias Chiridolfo, grande. Grandísimo. Vale. Madre mía, estás loquísimo. Bueno, pues, eh, cuidado, eh, ahí tenemos la, lo que viene siendo la clasificación. Quiero ver un momentito chicos, os digo, eh. Eh, somos el número 19, vale. Vale, hay 26 pilotos, eh, 26 pilotos y nuestro número es el 19, por tanto tenemos menos e-rating que el resto, esto es bueno, eh. Esto es bueno, somos de los malos de la, de la, eh, de la sala. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta chicos, me gusta, me gusta esto. Me mola bastante, ahí tenemos imágenes ya del circuito. Falta un minuto para que empiece la quali y nada, eh, hostia, estoy bastante, estoy bastante ahora mismo acojonado, eh. Porque en un minuto empieza esto serio ya, eh. Y no he entrenado tanto como debería haber entrenado, pero bueno, no pasa nada chicos. Tenemos muchas sesiones para darle. Yo creo que, vamos a repasar los coches que hay también, a ver. Aquí tenemos los coches, a ver si vemos a uno conocido. Aquí tenemos al piloto... ¡Daliente de las Eras! ¡Que se estampa en la salida de boxes! ¡Ay, ay, 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 ay! 1900 de rating, poca broma. ¡Ay, ay, 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 ay! Vemos mangos, tenemos a Castiaro, a Antoñito, eso ya es online, eso ya es gente de todo el mundo. Tenemos también por aquí a Simitsu, el japonés. Tenemos también por aquí a Alexander Brown, licencia B 1600. Tenemos a William Amann, ¡que se sale! ¡Atención a accidentes! Se ha puesto nervioso porque lo hemos sacado, eh. Mucho manco. Tenemos a Kevin, a Fernando Díaz González. Tenemos a Chris Isaacs. Tenemos por aquí también a Aintsep. ¡Uy! ¡Se salía Aintsep! ¡Atención, problemas! Mucha gente con problemas. Quedan cinco segundos para que empiece esto, chicos. Ahora sí, que nos vamos. ¡Va, va, va! Se te ha puesto y al lío. Nos vamos, eh. Estoy muy nervioso, chicos. ¡Uf, uf, 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 uf! Al lío. Va, eh. A ver. Todo correcto. Sí. Vale. Vale, chicos. Vamos a salir a boxes. Vamos a salir a pista. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. A ver. Poyastre, ¿qué tal? Vamos a Quali. Ahí estamos. Ojito. ¡1600 Day Rating! Salimos. Primera salida de boxes. Vale. Vale. Estoy nervioso, de verdad, eh. Vamos a hacer la primera Quali del desafío. ¿Cuántos haremos en este desafío? Yo sé que hasta que no lo haga no voy a parar, ¿vale? También os digo una cosa. Voy a intentar no hacer off tracks. Voy a intentar centrarme mucho. Estamos en el número 19, como podéis ver. Eso quiere decir que de la sala de 26 somos el decimonoveno más malo. O más bueno, ¿no? En teoría. Somos el número 19 de E-Rating. Así que, bueno. En teoría, si vamos bien, podemos ganar muchas posiciones. Y mucho E-Rating. Puede ser una carrera, en teoría, bastante positiva. Pero creo que hay bastantes mancos también, eh. Vamos. Bueno, ahora sí que me callo. Son dos vueltas de Quali, ya sabéis. Siempre son dos vueltas. La primera voy a hacerla asegurando y la siguiente arriesgando. Valvera verde, valvera verde. Ok. Aquí viene tu primera vuelta por tiempo. Un poquito lento, pero bueno. Me. 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 Vale, he perdido el coche No pasa nada La primera es chill Vale, vamos a intentar asegurar La primera y la segunda Iremos más serios Mucho mejor Vale, estamos a 2,3 del primero Ha sido una vuelta mala Ha sido una vuelta mala 26,8 Se puede bajar muchísimo 24,4 Van fuertes, ¿eh? Los primeros Ahí tengo que mejorar un poquito Antesά Ya no Tá Bien, todo Éste es lo que estamos siis Y la segunda их 25-2 Mi mejor tiempo Nos colocamos séptimos Vale, está bien, está bien No es un tiempazo, vale, pero para ser la primera Vuelta tranquilita, bien 25-2, mi mejor tiempo realmente Hasta el momento Bien, 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 bien Salimos más o menos ahí delante La última curva en quinta para mí es demasiado Tiene que ser cuarta, eh Por ahora Vale Poco a poco, poco a poco Es que lo digo porque ahora si quieres en quinta me quedo muy muerto, tío Esta es en primera Vale 23-9, el primero Vale Primera curva es en cuarta Y la última curva en quinta La primera he visto gente que la pilla En tercera también Pero sí La subida en segunda En primera me sale muy bien el coche, tío Les digo, yo he visto tiempos de 22 Y la acción en primera ¿Y Racing es mejor que F1-24? Por supuesto Que no tengo ningún tipo de duda Pero por muchas razones Saldré en primera, eh Porque he visto que la atracción es buena en primera No me hace cosas raras Y esta en quinta, la que viene ahora ¿Veis? Es como Igual tienes más velocidad, eh Pero Vale Estamos novenos Por velocidad Claro, si tú vas al tope Que puedes ir Quizá una marcha más larga te va bien Pero yo como todavía no estoy a ese nivel Noto que Pierdo Potencia, eh Vale, ya estoy perdiendo ya El punto de mordida es entre el 35 y 40% para el embral Vale, vamos a boxes Bueno, pues ahí está Nos vamos ya enseguida a carrera Saldremos por el momento A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos Eh Saldremos novenos No está mal, no está mal Vamos a ver el replay de la vuelta Que hemos hecho buena Que creo que ha sido esta Ahora, ahí está ¿Querías recomendar entrar en E-Racing solo teniendo experiencia en Fórmula 1? Axel Yo solo tenía experiencia en Fórmula 1 Bueno, a ver En Fórmula 1 se tocó cosa y todo esto Pero Cuando empecé en E-Racing hace 5 años No hacía falta tener experiencia, eh Es decir Sí, hombre, obviamente Cuanta más experiencia tengas mejor Pero Tú puedes empezar de cero en el SimRacing En E-Racing Pero tienes que ir poquito a poco y sin agobiarte Si te gusta de verdad No tienes que tener miedo tampoco Dentro de E-Racing estás corriendo F1 u otro Esto ahora mismo sería para mí como la F2, ¿vale? Esto yo le he llamado Fórmula 2 Porque es parecido a un Fórmula 2 Y luego iremos con el Fórmula 1, ¿vale? Exacto Bueno chicos, pues esto ha sido el resultado inicial Ahí estamos dando esa vuelta Tenemos ahora mismo 1.600 de E-Racing Y nos vamos enseguidita a la carrera Ahí estamos Salimos novenos en la primera carrera De la vuelta al desafío Vamos a poner el reglaje Dame un segundito que lo pongo A ver Reglaje Me fío del reglaje, eh Voy a poner este Que me da de litros Un total de 28,5 28,5 Suficientes como para Para estar, ¿no? Yo creo que sí 28,5 litros A ver 30 minutos 30 minutos 30 minutos 28 litros Me parece pocos, ¿eh? No sé Me parecen pocos Pero bueno Si el setup es bueno Debería funcionar, ¿eh? No tengo que Que rayarme con eso Vamos a ver ¿Qué pone aquí? No, no Está bien, vale Perfecto 1.600 del soft Eso quiere decir que la media Es de 1.600 Vale Esto va a empezar en breve Vale Si da para 24 vueltas Vale Pues nada, chicos Vamos al lío Uf Estoy nervioso, ¿eh? Primera carrera A ver la salida Hay que esquivar Hay que esquivar Hay que esquivar un poquito De accidentes En la salida Y luego Yo voy a ir muy tranquilo Muy conservador No queremos Perder Safety rating Ahí está Puerta Que se viene Muchas gracias Chicos Muchas gracias Puerta Pues mira Justos, chicos Llegáis en el momento Perfecto Llegáis en el momento Perfecto Porque estamos a punto De empezar la primera Carrera de eRacing De este desafío Que vamos a llegar Hasta 3.000 Si puede ser Y estamos en 1.600 Ahí lo tenéis 1.716 Muchas gracias Brian Porro Fofo Por los follows Esto va a empezar ya, chicos Esto va a empezar ya Estoy un poquito nervioso, ¿eh? Muchas gracias a todos los que venís De parte de puerta Vamos al lío Vale Me ponen los semáforos En rojo Bandera verde Empieza la carrera Sería bastante mal Accidente No puede ser, tío ¿Cómo puede ser tan manco, tío? De verdad A ver A ver ¿Qué haces con tu vida? Madre mía, tío Vaya tela Vaya tela Creo que no me he roto mucho Creo Vale Hay que remontar Es media hora Así que Tío, he flipado Os juro que No he entendido nada Despejado a la derecha Vamos, vamos, vamos Poked a pocket Pero vaya Vaya locura Vaya tela La de mancos Que hay aquí dentro Hay que salir De esta De este nivel Pronto, ¿eh? Creo que no me he roto Así que A tope He tenido suerte Ahora ya focus Creo que he perdido Muchas posiciones Estoy el 23 Creo, ¿eh? Por ahí 18 Vale Vamos a remontar Poco a poco Nada El safety rating Ahora mismo Me da un poquito igual Hostia, tío ¡Qué locura, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es, chicos? Vaya fumadas, tío Vaya fumadas Vale, tenemos a Lewis A... 4 segundos Adelante Lewis Klee Estamos 15 Vamos Ya lo sé, Diego Sí Ah, pero yo creo que Si seguimos así Vale Tengo a 4 segundos Delante 4,3 ¿Cómo viene este, no? La atrás viene muy rápido, ¿no? Coche a la derecha Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Despejado Me ha dejado pasar Lado derecho Es el rebufo, ¿no? Lo que... Lo que influye tanto, tío Mantente a la izquierda Mantente ahí Mantén la posición Mantente ahí Vale, vamos, vamos Mantente ahí Está a mi lado totalmente Ahora mismo Mantente ahí Despejado a la derecha Coche a la derecha Mantente ahí Mantén la posición Tienes un coche lento a la derecha Quédate a la izquierda Despejado a la derecha Tienes un coche lento a la derecha Vale, vamos a coger a Renato Tío, aquí pierde mucho, mucho tiempo, tío Me parece a mí Lo tengo detrás, ¿eh? Tío, pero ¿cómo te tiras aquí, tío? De verdad, tío Este tío es bastante manco, ¿eh? Tengo cinco... Solo tengo cinco incidentes Pensaba que tenía más Vale, está bien, está bien Vaya tela, tío Vaya locura va a ser esto, ¿eh? A ver, tío Pero si es que no se despierten las curvas Si te pillas una bien y cinco mal Coche a la derecha Mantente ahí Tienes un coche a la izquierda Despejado Coche a la derecha Despejado Hay que escaparse, va Hay que escaparse de Dennis Vamos a por Fernando González Le tenemos a 2,5 Le estamos cogiendo Última punta fue 1,36 Madre mía, uno que está blinqueando Vale, se ha salido del de atrás Mejor Vale, cuidado con los off-tracks ahí Otra vez ahí Hostia Vale, no voy a hacer más off-tracks ya, ¿eh? Vale, estamos 14 Remontando 27,5 Vale, viene atrás Egor Ainche Por ahora perderíamos Si rating O ganaríamos muy poquito Pero tranquilos que va a morir gente aquí Va a morir gente Vale Vale, 2,3 La distancia que está bajando cada vez No puede ser Off-track ahí, no, tío Tengo que pillar un poquito más El punto del off-track ahí Es que, tío Con pillarte una mal Ya vas mal, ¿eh? No puede ser, tío Otro off-track Joder, tío Si quiero ir rápido Ahora mismo no tengo el punto de los off-tracks Tengo que ir más tranquilito Mantente ahí Mantente en la posición Despejado a la derecha Advantamos Mantente ahí Mantente a la izquierda Pero a ver, tío Mantente ahí Mantente en la posición La madre que lo parió, tío Tengo que ir mucho más calmado No puedo ir así, ¿eh? No puedo ir así Ni de coña Van súper parados En curva No miran a los lados Vaya tela Vamos, va Enough tracks, por favor Estamos dando muy lentos 27 Yo creo que voy roto, ¿eh? O algo Porque no es normal Que tenga tan poca velocidad, tío No es raro, ¿no? No sé Me falta velocidad, yo creo Hola, emana, ¿qué tal? No, no El tema es el safety Que también me va a bajar No, no Por eso digo que es raro, tío Es raro, tío Estoy raro en 31 En la última vuelta Pero claro Es que la última vuelta ha sido Tío, mala, mala Vale Poco a poco, chicos Poco a poco El tema es que ahora mismo Con el de adelante Nos recortamos Pero nada, además A ver el tiempo que rodamos ahora 28 No, no Tengo problemas No es normal Mira Mirad el tiempo Cómo va bajando, ¿eh? Mirad el tiempo Allá arriba Sí, sí Voy roto seguro Voy roto seguro Más, yo noto que no corre No corre nada Llega a 210 No corre, no Es que si entro ya la he liado Sí Me falta paso por curva Yo creo que puedo llegar Puedo llegar a Bajar un poco el tiempo Pero Pierdo mucho, tío Falta velocidad Mira, fíjate 11 segundos Con el de adelante Y sigo perdiendo El tiempo de vuelta Que he hecho ahora Es 29, tío Cada vez peor Mejor entrar Cuatro segundos Por vuelta ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? No sé qué hacer, ¿eh? Que voy muertísimo, tío No entro No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Ellos marcan 23, 24 Y yo estoy en 29 Ahora Cuando yo he hecho 25 También A ver, puedo hacer como Dos segundos Puedo hacer 27 A lo mejor De máximo Pero es que me está cogiendo También Egor Me pillan Sí, me doblan Vale, ahí hay En boxes, ¿eh? Hay uno en boxes Llevo setup bueno Eso no es por el setup Es que me he roto En la primera curva, tío Hemos ganado una posición No he visto el tiempo No llueve, ¿no? No llueve, ¿no? Hostia, como llueva, loco Que no me sube de velocidad aquí, tío Pero bueno, chicos Primera carrera no va a ser muy buena De todo se aprende No pasa nada Todo pasa por algo Lo importante Ahora mismo estaríamos ganando Y rating No voy a entrar todavía Egor, tengo 12 segundos Voy dentro de lo que cabe Tengo que intentar ir Lo más rápido posible Tengo el 12 a 16 segundos Al final Esta carrera es una de muchas Y lo que hay que intentar es eso Es Sobre todo No perder y rating Y el safety es lo que más me preocupa Ahora mismo Porque La primera vuelta Ya hemos perdido mucho Y con el toque Que hemos tenido también luego He salido bastante No me esperaba una salida así Os lo juro Me pensaba una salida Un poco más tranquila Pero vaya tela Sí, sí Por eso Que tengo que rodar El problema es que El coche no tiene mucha potencia Vamos 13 Pierdo un segundo Solo en la recta De Primera Otro segundo lo pierdo aquí ¿Veis? Pierdo un segundo por recta Más o menos Aquí veis Ya tengo dos Por eso que si igual Hay algún DNF más Podemos aprovecharlo Sí, tengo delantero tocado Los que tenéis Erasing Sí que podéis entrar A ver la sala esta Sí que podéis Espectearla Y podríais ver Si tengo daños Es que en verdad No lo dice Vale, a ver Delante Tengo a 18 segundos A Dennis Y detrás Tengo a 21 segundos A el siguiente Es que pierdo En recta Brutal Venga Monch Que vaya bien Bueno Me pone que es Más 9 de Erating Sí, tengo daños Seguro por el Delta Es que pierde mucho En recta Y aún así A Egor No le estamos No le estamos Perdiendo tiempo Es decir Estamos ahí Igual más o menos Con él El de atrás Imagino que ya le ha tocado También Lo del daño por radio No sé cómo va Chicos Cuando me toco Sí que me lo dicen Pero no sé si Hay una forma De pedírselo Ahora mismo No lo sé No me acuerdo Tengo que asignar Un botón Vale, vale, vale Estoy pidiendo El flow Para ir Con daños Intentar frenar Un poquito menos Me van a doblar En breve 28 ahora Damage report En options Control Vale, luego Monch Estás por aquí Me lo dices Vale Sí, sí, sí Aquí hay tarea pendiente Siempre Pero bueno, chicos No pasa nada Grande, Monch Hemos perdido un segundo En la recta Bien, bien, bien Vuelta 13 A ver cuánto nos queda De tiempo Obviamente voy más cómodo Con el coche ahora Vale, quedan 11 minutos Para que termine la carrera Así que quedan muchas vueltas Todavía Esta vuelta Para ser Con daños No está del todo mal Vale El de delante Fernando Se ha estampado Cuidado Vale Vale Ha habido Algún trompo O algo De Fernando Que ha perdido 5 segundos Vale Nuestra última vuelta Ha sido 28-4 Y Fernando No lo sé Pero estamos a 19 segundos Le estamos recortando Se mantiene la distancia Interesante Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Off track ahí 14-17 Madre mía Los off tracks Hay que bajarlos mucho Tenemos a 5 segundos Al primer clasificado Que viene a doblarnos Primera carrera No ha sido fácil Una derrapada Ahí delante Hemos visto humo Hay smurf En el racing Sí Claro que hay smurf No, pero no te creas Aquí también hay El tema de los off tracks Está, está Lo puedo coger bastante Mirad aquí Como cojo los pianos He estado viendo vídeos Para ver hasta donde podía tirar Y Lo puedo tirar bastante Vale, la última vuelta La hacemos en 29 Vale Viene el primero ya 2,4 Tengo miedo Estamos rodando Muy lentos Exacto Aquí una banana Y te vas fuera Vale Tenemos blue flag ¿Aquí hay sanción Por blue flag? Creo que no Creo que no hay Por ignorar Digo Pero vamos Voy a dejarle pasar Así puede coger rebufo Va de abierto ahí Vale, vale, vale Fijaros en recta Si pierdo Incluso con rebufo No puedo seguirle Vale Hay alguien en boxes Alguien en boxes Creo que es de los De delante nuestro Atención que ganaríamos Una posición Ganamos una posición A Dennis Creo que es No sé quién es Pero ha habido un Problema Posición para el nano Estamos 12 Vale, vale, vale 29,5 Último tiempo Más 17 puntos pone No sé yo Será verdad Pero Salía bien Más 17 Más vale eso Que nada Robit Respecto al tema De apostar Mejor apostar Posiciones que no Cuanto mejoraría Day Rating Porque eso igual No es tan fácil De apostar No es tan fácil De saber Hay más factores Bueno, pues Otro, otro Otro en boxes Otro en boxes Atención Problemas para los pilotos ¿Qué está pasando, chicos? Otro tío En boxes El 11 Creo que es Pues ganamos posición Atención Ganamos posición Y nos acercamos Al piloto de delante Ahmed Khan 2 Que ha hecho Un 35-4 En la última vuelta Estamos 11 Acidente Ahmed Con problemas Más 24 Atención Que la cosa sonríe Aunque parece Que hemos empezado mal Seguimos remontando Con daños Más 24 Day Rating Es positivo Todo lo que sea sumar No sirve Hay que seguir Chicos Hay que seguir Otro en boxes Muchas gracias Por la sub A Morales Grande Morales Te como la boquita Gracias al usuario El límite de protocons Para la siguiente apuesta Es de 20.000 Luego haremos 20.000 de apuesta Grande Morales Pues otro en boxes, chicos Otro en boxes Pues ganamos posición, eh Creo No, a ver, a ver No, estoy 11 No ha ganado posición Ahí está Está aquí delante ¿Es este? Sí, es Ahmed, ¿no? ¿Este es Ahmed? No puede ser Sí, 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 sí 1,3 es este ¿Cómo? ¿Por qué lo tengo delante Ahora, chicos? No lo entiendo No lo entiendo Pero sí, 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 sí Estamos 11 Y tenemos a Ahmed delante 1,2 Tiene daños O algo, eh Ha hecho 1,40 Creo que entrado a boxes Para A una penalización, ¿no? A lo mejor penalización Por off-tracks No Ha entrado por off-track Si tú haces más de 17 off-tracks Tienes que entrar Es por eso, eh Sí, sí, ha hecho eso Por eso Ha pasado por boxes Y ha salido rápido Vamos, vamos Se escapa, se escapa Y es que, claro Yo no tengo tanto ritmo Por el coche roto Qué pena Qué pena Entra a boxes otra vez Entra a boxes otra vez ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Ahmed? Le adelantamos Estamos ya No vemos Más 39 Vamos ya Los niños sonríen Los niños sonríen Bien, 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 bien Quería reparar y no lo he hecho Vamos a dejar pasar al segundo No, no Ah, trompo Trompo del segundo Se puso nervioso Ojalá trompe más rato Y lo estampen Ah, ya, 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 ya Hay problemas Tien, pero ¿Van borrachos o qué? Van borrachos La peña se ha hecho un arberico Antes de entrar Estamos yendo muy lentos, chicos Pero no pasa nada Estamos aprendiendo También como son muchas vueltas Igual los off-tracks No me penalizan tanto El safety rating, eh Digo yo, eh No sé A ver, me van a quitar Porque tengo Tengo 14 de 25 Bueno, 14 de 17 En teoría No sé Cuidado ahí Ah, y 15 Estamos novenos Top 10 Viene otra vez El segundo Quedará poquito ya Quedan Queda un minuto Para que termine la carrera Chicos Un minuto Me va a adelantar ahora El segundo Mirad la recta, eh Mirad aquí como me pilla Es que pierdo tanto En recta, tío Y cuando vaya bien Voy a flipar, eh Ay, ay, ay Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Vale, pilla rebufo Tiene otro más Vamos que pase Última vuelta Última vuelta Estamos novenos Si no pasa nada Quedaremos novenos Más 39 Day Rating Aproximado Hay unos boxes, eh Ah, pero era doblado Tengo el décimo muy cerca, eh Cuidado, eh Ese detrás es el décimo Ah, pero es doblado Es doblado Hostia, Ahmed Está doblado Vaya tela Es el décimo pero doblado Así que le ha liado, ¿no? Hostia Entonces tranquilico ya Atención 21 vueltas Ahora veremos la repetición De los mejores momentos Porque vaya tela La salida sobre todo Ha sido un caos Ha sido un caos, chicos Bueno, pues finalmente noveno Con el coche roto Ahora veremos lo roto que está Ahí está Pasamos por meta Primera carrera del desafío Y la acabamos en positivo Novena posición Como era un spirit Un poquito más alto que nosotros Ganamos Y Rating Subirá ese número Vamos Buena Para empezar Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Muy buen trabajo Bien Bien Para estar rotos De amor No ha estado mal Chicos No ha estado mal Vamos a ver la repetición A ver qué ha pasado aquí Porque Quiero ver la salida Vaya tela Qué liada, eh Segundito Que pasemos Ahí estaba la salida Me queda un poquito parado Tengo que salir más fuerte Ahí estaba, chicos La salida Se ha liado mucho Por delante Con los Brown Con el Steward A ver, a ver A ver qué ha pasado aquí Mira, yo me he ido por fuera, tío Es que Qué mala suerte, tío El McLaren de mierda El McLaren me la ha liado tanto, tío A ver, vamos a ver aquí Cómo ha sido Ah, es que Mirad, eh Mirad mi decisión Yo aquí Me voy abierto Porque veo el accidente Pero claro, el McLaren En el último momento Fijaros, eh Claro, él tiene que esquivar No puede hacer otra cosa Pero es que me lo he comido Con patatas, tío Fijaros No tenía salida, eh No tenía salida Y aquí Ha sido una liada En plan De Jaimito, tío Qué pena, eh Qué pena aquí este incidente Aquí veíamos el interior Accidente delante Buah Han salido disparados Y nos lo hemos comido Me he quedado parado Diciendo a ver qué pasa aquí Tira marcha atrás Hemos reencaminado Hay que frenar Ya, ya Está claro que hay que frenar Pero es que En este momento, chicos Me pensaba que tendría hueco ¿Sabéis? Me he esperado el hueco A la izquierda Porque había mucho hueco Es que Si os dais cuenta Había mucho hueco, tío Es que Desde mi vista Mirad, eh Vale, yo estoy así Vale, yo estoy así Vale Y Claro, yo veo ahí el hueco ¿Y qué hago? Pues me tiro por la izquierda Mirad cómo giro enseguida Claro, pero no esperaba Que el otro se abriera tanto En plan cruzado Es decir El otro ha sido demasiado pesimista Directamente Ha hecho el manco ahí Era un poquito más cerca Entonces yo, bueno Yo también he banqueado He decidido mal Ha sido una mala decisión Pero bueno Dentro que cabe Pues Vamos a ver el Real 6 Bueno, 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 bueno Los daños de alerón Que teníamos eran brutales Mirad los daños de alerón Ostras Ostras Había daños, chicos Había daños Había daños ¿Los veis, no? ¿Los veis? Mirad el alerón En la parte izquierda Vamos a verlo Desde la repetición Para que veáis Como se ha dañado el coche Mirad Ahí estaban los daños En el alerón delantero Buah Es que me lo ha roto entero Claro Ahí perdíamos mucho Y luego ¿En qué vuelta ha sido El siguiente incidente? Yo creo que ha sido A ver Porque ha habido Otro incidente A ver si ha sido en esta Creo que ha sido en esta A ver Creo que ha sido en esta Se adelantaba este A ver Aquí hemos sufrido Un poquito Por fuera Por fuera Por fuera Prenábamos A ver Buah Es que esto ha sido Un poco raro, ¿no? Esto ha sido un poco Más culpa mía Yo creo Pero Uff Qué complicado Aquí tenemos el alerón roto A ver Ahí me lo acabo Mira Ahí me ha roto el morro También Mírate el morro Aquí me ha roto el morro Entero Teníamos súper daños Aquí Hasta aquí teníamos unos Y después hemos tenido Más daños todavía Claro Aquí realmente Yo creo que es culpa mía Pero bueno Es que Esa curva la he hecho Del orto Del orto Del orto Pero bueno Es lo que hay chicos Es lo que hay Vamos a salir de aquí Eso ha sido un poco Lo que yo he visto Más destacado A ver cuánto hemos perdido Ahí está Finalmente Más 38 Bien Más 38 Es buen número Chicos Es buen número Un aplauso Hemos conseguido Ser positivos Vamos Bien Y solo Hemos perdido Menos 0.26 De safety rating Es decir Dentro de lo que cabe Como es una carrera larga Pues perdemos menos safety rating Que si fuera una carrera corta Quítamos